hola hola amigos esto es mundo android manía no sé si a ustedes les ha pasado pero cuando nuestro computador tiene tantas aplicaciones y tantos archivos acumulados pues tiende a ponerse un poco lento y nosotros nos desesperamos y podemos perder el control pues bien la idea es que esto no pase por eso les traje un paso a paso de cómo hacer un reset en computadores con windows 10 generalmente en sistemas operativos anteriores hacer un reset de cero era completamente un desafío ya que implicaba incluso formatear el disco duro e instalar con el cd implicaba problemas de drivers y mucho más pues bien con windows 10 la verdad esto es muy sencillo es cosa del pasado los desafíos y simplemente lo podemos hacer de dos formas reseteando manteniendo todos nuestros archivos y limpiando las aplicaciones para que el computador entre de cero como nuevo o simplemente borrando absolutamente todos los archivos que estén en la unidad o en el disco duro y que nuestro computador entre de cero completamente con windows 10 es muy fácil son unos pasos muy sencillos y si te interesa este vídeo pues vamos con el vídeo bien una vez tenemos nuestro computador listo simplemente en la barra de inicio escribimos configuración abrimos la aplicación de configuración donde nos aparecerán todas las opciones del sistema bien nos desplazamos en la ventana hacia la parte inferior por acá por acá por acá donde conseguimos actualización y seguridad entramos en la actualización y seguridad y en la parte izquierda iremos a recuperación ahí en recuperación nos saldrá la opción de comenzar donde nos advierte que nuestro equipo quedará completamente reinstalado con esta opción bien simplemente le damos comenzar y acá nos aparecerán dos opciones una opción para resetear manteniendo los archivos y la otra quitando los archivos yo en mi caso voy a seleccionar quitar los archivos pero cualquiera de las dos funcionará depende la necesidad si ustedes quieren solo reinstalar pero sin que se borre ningún archivo pues lo pueden hacer en este caso yo como escogí borrar los archivos pues se borrará solamente lo de la unidad c donde está instalado windows una vez le damos siguiente pues es un proceso bastante largo aproximadamente unos 20 minutos y puede ser un poco tedioso la espera bien una vez termina este proceso simplemente le damos restablecer acá nos muestra las características de la opción que escogimos le damos restablecer y viene otra larga espera es un proceso demorado 20 minutos aproximadamente luego de esto simplemente se completa al 100% el computador se reinicia y nos toca esperar otros 20 minutos a que termine el proceso una vez termina el proceso empieza a cargar ya la pantalla de inicio windows donde también se demora otros 20 minutos hasta que por fin nos da el menú de inicio de configuración de windows que este si no lo explico porque pues es básicamente configurar nuestro usuario configurar la wifi y configurar pues los diferentes servicios de windows para poder tener y entrar a nuestro computador completamente nuevo acá como vemos entra el computador ya está completamente instalado simplemente les cojo la opción de idioma y quedará completamente listo bien cualquiera de las dos opciones que ustedes seleccionen mantener los archivos o borrar los archivos el computador entrará sin aplicaciones y la velocidad será bastante bastante superior a como estaba al comienzo y volverás a amar tu computadora y bien amigos si este vídeo te ha parecido útil como siempre déjate ver con un buen like ayúdame a crecer la comunidad de mundo android manía comparte este vídeo si no estás suscrito dame la oportunidad de suscribirte al canal activa la campanita de notificaciones para que te avisemos siempre que subamos un nuevo vídeo cualquier duda cualquier inquietud pueden comentar acá en el vídeo y yo estaré atento a responder nos vemos hasta la próxima muchas gracias por ese apoyo chao chao ah